¿Qué es el emprendedor? Creo que ser emprendedor es una condición que está presente en cada uno de nosotros. El tema es si estamos dispuestos a desarrollarla, a jugarnos por esto, a desarrollar ese espíritu que hay que trabajarlo, que hay que hacer que se anime. Es una pasión transformadora. Creo que el emprendedor lo que trata de hacer es algo trascendente, salir de lo rutinario, de lo normal. Ese es el gran desafío que tenemos. Tenés la marca Jazmín Chevar y Vitamina. ¿Cómo es seducir un poco al segmento tuyo? Yo actualmente estoy en el proyecto de Jazmín Chevar. Nuestra intención es producir una marca argentina que pueda tener un desarrollo internacional y que conquiste otros mercados. ¿Qué significa conquistar a nuestro mercado o a nuestras clientas? En realidad la condición fundamental que nosotros tenemos es tratar de que las mujeres se sientan más atractivas. Ese es un poco el eje con el cual nos movemos. Es entender el mundo femenino y ayudarlas a potenciar todo lo que tenga que ver con la expresión del lenguaje que le da la moda, que le da el concepto de la vestimenta en todas las cosas que se hacen. Y emprender en un mercado así mucho más segmentado como el que estás trabajando vos. ¿Qué representa emprender y conocer, digamos, el mercado? Sobre todo un emprendedor tiene que tener una gran capacidad de observación, de ver qué es lo que pasa en el mercado. Tiene que tener cosas que lo conecten con lo sociológico, con lo cultural, ver cuáles son las evoluciones que se plantean, ver qué es lo que hace cada una persona y qué necesita para desarrollarlo. En última instancia, como la vestimenta, la indumentaria es un lenguaje de comunicación también, te tiene que servir para eso, para conectarte con los demás. ¿Cuáles son las claves o tips que venís a ofrecer a los emprendedores? Centralmente es tener una idea y luego, que es muy difícil, tener disciplina estratégica para desarrollarla. En general lo que te pasa a vos cuando tenés un concepto de hacia dónde vas, tenés un montón de fantasmas en ese proceso, en esos años de desarrollo, muchas tentaciones de cortar caminos o de hacer un camino diferente que en ese momento porque te presenta un escollo. Creo que el emprendedor, una de las características centrales que tiene es estar convencido y frente a esos fantasmas que aparecen, esos cantos de sirena que te quieren llamar por un camino aparentemente más sencillo, mantenerse firme, desarrollar esa disciplina estratégica y buscar el objetivo. ¿Y las estrategias o las claves para seducir un poco al mercado propio? Uno trabaja más allá de la parte femenina, digamos, ¿cómo seducir? ¿Cómo llamar la atención a nuestros clientes? La verdad que sí, hay una seducción, hay una necesidad de provocar el deseo en lo que uno hace. Lo que nosotros buscamos siempre es estar muy centrados en el cliente. O sea, cada una de nuestras mujeres, cada una de las personas que consumen nuestras prendas, lo que admiran es esa capacidad de innovación en el diseño. O sea, si alguna característica tiene Jazmín Chevar, es la de no hacer el copy-paste de algo que se ve en otras partes, darle una personalidad, un estilo, una identidad. Eso es un elemento central en nuestra estrategia, que es diseñar. Es diseñar el producto, diseñar la comercialización, diseñar cada una de las cosas, la vendedora que te atiende, cómo se distribuye. O sea, el diseño está involucrado en el eje de Jazmín en forma permanente. O sea, que es un permanente feedback con los mismos clientes. Sí, sí, sí. No solamente con las herramientas tecnológicas que hoy tenemos, como tener un CRM o tener el registro de nuestras clientas, qué consumen, cuándo consumieron, en qué local. Son herramientas que hoy existen y que las desarrollamos. Pero en realidad, para mí, el vínculo es un vínculo también afectivo con el cliente. O sea, nuestras clientas saben que Jazmín se preocupa por ellas y que respetan mucho el producto y las respetan mucho como clientas. Y lo central que nosotros vemos no es vender prendas. Nosotros vendemos un concepto. Ese concepto que transmitimos a la gente es en el cual nos concentramos y a partir de eso pensamos que sí viene la última instancia, que es que compren nuestros productos. Que vea un producto trabajado, un producto querido, un producto que se ve cada uno de los detalles. Yo creo que la gente sabe perceptivamente que detrás de cada producto hay alguien que lo pensó, que lo diseñó, que lo elaboró, que lo revisó. O sea, hay trabajo, hay talento, hay esfuerzo detrás de cada uno de esos productos y de alguna manera la gente lo ha recibido. Y quizás lo más llamativo es que no solamente lo recibió en la Argentina, porque la Argentina es el lugar donde Jazmín Chevar creció, se desarrolló la marca, trabajamos juntos. Pero nosotros llevamos esto y lo replicamos a otros países y la gente igual percibe esto mismo que el producto genera. Es lo que nos hace provocar deseos en otros lugares y en otros países en que Jazmín Chevar está. ¿Cómo es el día a día? Innovar en el día a día. Innovar en el día a día significa... Bueno, la nuestra es una empresa muy horizontal. Con lo cual, toda la gente está involucrada en prácticamente todos los procesos, desde el diseño hasta la logística. Tenemos una cultura de organización que permite que toda la gente se siente involucrada. El contador de la compañía puede hablar sobre el modelo de la próxima campaña. La persona, una vendedora, tiene una línea directa con el equipo de diseño para dar su opinión del último producto que llegó. En realidad, para mí, el tema de ser una empresa innovadora tiene que ver con la de escuchar permanentemente al resto del equipo. La innovación hoy no parte de una persona, sino parte del conjunto.